lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 27 de julio libro de eclesiastes capítulo 1 palabras del predicador hijo de david rey en jerusalén vanidad de vanidades dijo el predicador vanidad de vanidades todo es vanidad qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol generación va y generación viene más la tierra siempre permanece sale el sol y se pone el sol y se apresura volver al lugar de donde se levanta el viento tira hacia el sur y rodea el norte va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo los ríos todos van al mar y el mar no se llena al lugar de donde los ríos vinieron allí vuelven para correr de nuevo todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír qué es lo que fue lo mismo que será qué es lo que ha sido hecho lo mismo que se hará y nada hay nuevo debajo del sol hay algo de que se puede decir he aquí esto es nuevo ya fue en los siglos que nos han precedido no hay memoria de lo que precedió ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después yo el predicador fui rey sobre israel en jerusalén y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo este penoso trabajo dio dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él mire todas las obras que se hacen debajo del sol y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse hablé yo en mi corazón diciendo he aquí yo me engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en jerusalén y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también entender las locuras y los desvaríos conocí que aún esto era aflicción de espíritu porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia añade dolor eclesiastes capítulo 2 dije yo en mi corazón ven ahora te probaré con alegría y gozarás de bienes más he aquí esto también era vanidad a la risa dije enloqueces y al placer de qué sirve esto propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y quien tuviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida engrandecí mis obras edifique para mi casas planté para mí viñas me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles compré ciervos y ciervas y tuve ciervos nacidos en casa también tuve posesión grande de vacas y de ovejas más que todos los que fueron antes de mí en jerusalén me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias me hice de cantores y cantoras de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en jerusalén a más de esto conserve conmigo mi sabiduría no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan ni aparte mi corazón de placer alguno porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena mire yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad porque que podrá ser el hombre que venga después del rey nada sino lo que ya ha sido hecho y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad como la luz a las tinieblas el sabio tiene sus ojos en su cabeza más el necio anda en tinieblas pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro entonces dije yo en mi corazón como sucederá el necio me sucederá también a mí para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio y dije en mi corazón que también esto era vanidad porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio aborrecí por tanto la vida porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría eso también es vanidad volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud y que haya de dar su hacienda al hombre que nunca trabajó en ello también es esto vanidad y mal grande porque que tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias aún de noche su corazón no reposa esto también es vanidad no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo también he visto que esto es de la mano de dios porque quién comerá y quién se cuidará mejor que yo porque al hombre que le agrada dios le da sabiduría ciencia y gozo más al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a dios también esto es vanidad y aflicción de espíritu eclesiastes capítulo 3 todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora tiempo de nacer y tiempo de morir tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado tiempo de matar y tiempo de curar tiempo de destruir y tiempo de edificar tiempo de llorar y tiempo de reír tiempo de endechar y tiempo de bailar tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar tiempo de buscar y tiempo de perder tiempo de guardar y tiempo de desechar tiempo de romper y tiempo de coser tiempo de callar y tiempo de hablar tiempo de amar y tiempo de aborrecer tiempo de guerra y tiempo de paz qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él, todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba, y goza el bien de toda su labor, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó, vi más debajo del sol, en lugar de juicio allí impiedad, y en lugar de la justicia allí iniquidad, y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace, dije en mi corazón, es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe, y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias, porque lo que sucede a los hijos de los hombres, y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es, como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad, todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo, ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba, y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque, ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él?